Esta noche tengo una cita con un hombre que nació el 12 de junio del 68 en el barrio de Caballito, en la capital federal. Es de Géminis. Tiene dos hijos, uno de dos años, otro de siete, sus dos grandes amores, pero también tiene otro gran amor, su mujer, Vanina, bailarina de tango. Él es hincha de River, colecciona cosas antiguas y tiene un lugar en el mundo, que es en Córdoba. En poco tiempo se va a ir a vivir ahí, va a dejar la capital, el ruido, el caos y se va a ir a su lugar tan pacífico. Estamos construyendo todavía, te traje sonidos de olla de Córdoba. Exactamente. Está el pajarito. Me gusta más ese que el otro. Sí, bueno, pero estamos creciendo. Es la ciudad. Exactamente. Que no para de crecer y crecer y crecer. Bueno, estamos con Damián de Santos, por si no se dieron cuenta. ¿Cómo está? Se sacó la barba, pero lo pueden reconocer, ¿no? Me dejó un poquito de sombra como para dejar vestigios del personaje anterior. El personaje ese de rockero bohemio ya... ¿Vos tenés un poco de ese personaje, o no? Creo que todos tenemos un poquito de todo. Lo que pasa es que, bueno, por ahí uno en algún momento de la vida descubre que en algo se siente más cómodo y ya se pone el mote uno mismo. Yo soy bastante, bastante diferente a algunas personas que son un poco más rígidas. Soy bastante flexible en la vida. No creo que esto es así siempre, ¿no? Siempre trato de darle alguna otra posibilidad. O sea que no tuviste que hacer una composición demasiado compleja del personaje porque tenía mucho de voz. Este es el que más fácil me salió. Me sorprendiste cantando. ¿En serio? Sí. Gracias. Cantás muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No conocía esa dote. No, bueno, lleva tiempo. Sobre todo dejar de fumar para empezar a cantar. Y bailaste también. Bailé, sí. En B&B. Pero no soy bailarín porque no puedo decir que soy bailarín. Para eso está tu señora. Exactamente. Ella te marcaba unos pasitos. Me estuvo ayudando en algunas coreografías, sí. Bueno, justamente en esa historia estabas enamorado de una bailarina. Así es. Que también tenía que ver con tu vida. Ajá. Y que era bastante diferente a mí, digamos, diametralmente opuesto. Y lo es, además. Romina es una chica muy... Mucho más formal. No, muy pulcra en su manera de vivir. Es muy organizada. Si algún horario se le complicó, ya se deprime. Pero bueno. Vos sabés que las madres somos muy organizadas, porque si no es imposible. Eso no es el caso de Vanina tampoco. No, no la critiques. Es un poco más organizada que yo, pero... No, somos bastante eclécticos en ese sentido. ¿Y cómo es esta vida de ir y venir? Capital a Córdoba, Córdoba capital. Tener una parte de la vida en Villa Yardino, otra parte en Villa Urquiza. Pues cuesta. A la hora de tener la familia allá y uno estar acá trabajando, cuesta. Pero bueno, uno va a cortar las distancias. Lo que estamos haciendo es lentamente ir probando cómo se siente uno allá, porque hacer un cambio tan brusco... Es una decisión, ¿no? Más para nosotros que para los chicos. Como son todavía muy chiquititos, ellos se adaptan fácilmente. Igual Joaquín, el de 7, ya quiere irse a vivir acá. Ahora, lo que decide es el colegio de los chicos siempre. Absolutamente. Absolutamente. ¿Y cómo organizan eso? Estamos viendo si va a ser a fin de año o si va a ser el año que viene. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaste a Villa Yardino en Córdoba? ¿Y cómo dijiste, este es el lugar donde quiero, por lo menos, empezar a tener algo, una casa, una posada, venir a vivir más adelante? Nosotros nos enganchamos de una historia que nos pasó, porque en realidad fue una excusa, pero es una excusa que vale la pena. Cuando estábamos embarazados de, si no me dejan mentir mi mujer, de cuatro, de tres meses. ¿De tres meses? ¿Del primero o del segundo? Del primero, de Joaquín, de tres meses. Teníamos pérdidas dos veces por día, bastante llamativas, y íbamos a la guardia del hospital. Y un médico me dijo, mirá, esto en general no progresa cuando arranca así. Y, bueno, fuimos a ver una obstetra, el loco Ilia, nieto de nuestro expresidente Ilia, que le gustan todas estas cosas complicadas, que ya había metido mano en mi cuñada con mi hermana y habían tenido el primer gordito ellos, mi sobrino, Lucas. Nos fuimos a visitar y dijo, bueno, esto suele pasar, pero tampoco hay que decir que no va a progresar, no se sabe. Entonces le preguntamos si podíamos irnos de vacaciones a Córdoba. Y dijo que no había ningún problema, que nos fuéramos donde ella se sintiera cómoda y despejara un poco su cabeza, que la historia del chico estaba escrita y nadie tenía acceso a eso. Llegamos a Yardino y la flaca no tuvo una pérdida más, ni un vómito más, y dijimos, bueno, es acá. Yo veo que le gusta ese lugar a este chico. A nosotros también nos gustaba, pero bueno, fue una buena excusa para empezar a proyectar nuestro deseo, nuestro sueño, que lo concretamos. Y todo tiene que ver, no porque está acá, pero todo tiene que ver con quién acompaña. Y en realidad yo estoy acompañando más a ella en esta historia de las cabañas, porque yo como estoy trabajando bastante, ella es la que se dedica a casi todo. Así que lo ama con locura el lugar y bueno, vamos a estar ahí en cualquier momento. Así que es una vida repartida, ¿no? Bueno, la televisión es un trabajo muy inestable para los actores y de pronto estás acá, de pronto podés irte a Córdoba, te llaman, venís a grabar, te volvés, ¿no? Yo siempre dije que Alterio viene de España porque yo no puedo ir de Córdoba a trabajar. Mucho más cerca. Y mucho más barato el pasaje. También. Así que a las productoras no se les va a complicar mucho. Yo siento que a los 40, porque ya lo estoy pisando, digamos, empiezo a vivir a los 41, uno tiene, si tiene la posibilidad de elegir, hay que hacerlo, no hay que quedarse con las ganas. Porque eso angustia mucho. Y sobre todo Vanina ha bailado por el mundo, fue la única bailarina que tenía el maestro Publiese. Y ha conocido el mundo y le gusta su país. Y le gusté yo. Que no se vaya a un paso de tango. Entonces quiere decir que uno, un poco la vida te va llevando, ¿no? Y uno tiene que saber ver, tiene que tener la gran capacidad de poder ver. Si no nos hubiésemos visto, no hubiésemos visto Jardino. Y hay que verla la vida, hay que verla lentamente. Hay que ser espectador de la vida de uno. Que eso cuesta mucho, ¿viste? Que uno avanza, 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 avanza. Y nunca mira para atrás o se sienta en la vereda de enfrente para decir, bueno, a ver qué hice, qué tengo. Contamele, chico, vos naciste en Capital, en Caballito. ¿Tu familia tenía algo que ver con la actuación? ¿O vos sos el primero que anda por ese camino? No, mamá era loca, la gorda era una loca absoluta. Era docente y actuaba, evidentemente, en los colegios. Yo fui preceptor de un colegio donde ella trabajaba y yo la veía. Era una mina muy histriónica. No era en casa así, lo era con los alumnos. Con nosotros era más severa porque tenía el rol de madre. Pero con los alumnos era un plato. Mi mamá les hablaba de sexualidad, no tenía ningún problema. Inclusive acabo de encontrar una productora acá, en este canal, que su mamá era muy amiga de mi vieja. Y cuando falleció fue realmente para ellas, obviamente para nosotros, pero para ellas fue un golpe muy fuerte porque era muy divertida la vieja. Ella tenía como un talento de actriz ahí, de comediante dormido, que no lo quiso despertar en mí, fue la que menos me apoyó. Y papá contador público fue el que más me apoyó junto a mi hermano y a mis amigos. Qué curioso, ¿no? Sí. Y ahora, últimamente, venís desplegando todas tus dotes de comediante. Porque antes te veíamos tal vez en roles un poco más dramáticos, más comprometidos. Y después fuiste como virando hacia la comedia, ¿no? ¿Te llevó la vida, las propuestas, o vos dijiste, quiero ir por ese lado? No, no, ciertamente empecé a elegir cosas diferentes. A mí me marcó mucho los años de verdad consecuencia, vulnerables. Y siempre dije, bueno, qué barro, ¿no? Hacer drama es como que te instala en un lugar. Y de hecho eso se logró en el público y en algunos lugares de trabajo. Pero el actor debe hacer todo bien, porque para eso estudia. No es que un buen actor es solo un gran actor de drama y es malo el de comedia. A mí me parece que llegar a tocar notas interesantes en los rubros está muy bien en las dos cosas. A mí me parece que un actor completo hace eso, ¿no? No quiero decir que soy un actor completo, pero de hecho lo estoy diciendo. Decime, Damián. Completísimo. ¿Y cómo se estudió tu primera oportunidad? Porque viste que es difícil, ¿no? Cuando un chico joven dice, quiero hacer determinada carrera como la actuación. Y ahora, ¿qué puerta voy a tocar, no? ¿Con quién me contacto para que me dé la primera posibilidad? Uno cuando empieza la profesión, o cualquiera de las profesiones, dice, las herramientas que yo tengo, ¿me van a servir para llevarlas a la práctica? Porque la teoría, todo bien, y entre amigos nos reímos y decimos, che, estuviste muy bien en la muestra del tercer o cuarto año, o en el curso de Joy Morris. Pero cuando uno llega a un set de grabación, de filmación, o empiezan las primeras lecturas de teatro, ya habiendo conseguido trabajo, ¿eh? Digo, ahora hablamos de conseguir trabajo. Dice, no, yo no estoy preparado para esto. Porque empiezas a ver monstruos en la profesión. Ahora, la primera vez yo me acuerdo que me temblaban las piernas. Porque a mí se me dio la posibilidad de hacer una comedia musical, la tiendita del horror, que fue la planta que se comía a los actores de la comedia, en Mar del Plata. Y era lo único que tenía como para presentar como currículum, porque la producían los espadones junto con el director de la escuela donde yo estaba estudiando. Entonces fue como sencillo, digamos, me agarraron como ciertos emisoros van a buscar a la facultad, ¿no? Pero después me dejaron solo. Estaba sin ropas. Y cuando fui a buscar el primer trabajo, que fui a Di Mayo, a Canal 13, me acuerdo que Martín Mariani, que me dirigió ahora en Bella y Bestia, agarró el currículum y claro, leyó que, bueno, patina, se acrobó, hacía de todo. Y después decía la tiendita del horror y me dijo, ¿qué hacías, la planta? Y yo le dije, sí, pobre mi vida, lo maté, lo arruiné, lo arruiné el día. Y lo estuvimos hablando y ya empezamos a trabajar juntos. Entonces yo dije, claro, que hice de planta, ¿cómo demuestro que soy actor ahora? Pero fui árbol 4 y muchos actores dicen que fueron árbol 4, Carlin, Calvo, ¿no? Empezaron haciendo cosas muy pequeñas y creo que es la única manera que uno puede valorar el tener la posibilidad y la gracia de poder vivir de esta profesión si alguna vez fuiste árbol. Porque es muy importante, ¿viste que siempre dicen, bueno, yo me hice de abajo, qué sé yo? Es muy importante porque uno valora el trabajo del otro, el maquinista del sonidista, me puso el micrófono que sobraba, de los cámaras. No, de valor a su propio logro también, ¿no? Pero seguro. Si no, no lo disfrutás. Pero claro, pero el saber de atrás, lo que cuesta hacer una escenografía o lo que cuesta acomodar las copas y el vestuario, si uno le da importancia al laburo del otro, están en todo derecho del otro, vuelan a tu laburo. Claro. Y uno disfruta más cuando dice, mirá, está todo saliendo redondito, después que uno trabaja tanto, ¿no? El trabajo del director también, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo te manejas con los chicos ahora que te deben acosar como si fueras una especie de piñón fijo y carlito? No, porque B&B es un fenómeno casi infantil, ¿no? Un programa visto mucho por los chicos. Sí, 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 mucho por chicos y se enganchan los papás porque es un poquito más subido de tono y creo que es una de las pocas veces que se anima a Cris y Gustavo a hacer algo así, en ese horario. Nunca le generé histeria a los chicos ni a los grandes. Entonces no se desesperan, se acercan como a cualquier persona que conocen. Normal, me piden qué es lo que quieren, les firmo un autógrafo, me saco una foto, un beso y se van tranquilos. En general, lo que me dicen, che, qué normal que sos, ¿no? Es como que se dieron cuenta que uno va al baño y se les va la locura. Yo, es una energía que no tengo, yo prefiero llegar caminando a un estreno y no con una boa blanca en un auto antiguo, un seguidor. Pero tomás con mucha calma. Sí, con naturalidad, digamos. Y como papá, ¿cómo sos? ¿Cómo podrías calificarte con dos varoncitos? Sí, soy bravo, soy severo. A la hora de retarlo soy... No te creo nada. No, no, en serio, pero soy las dos puntas del viejo ahí. Ahí estamos con la pancita, eso es un cordo. A la hora de retarlo soy bravo y a la hora de comerme los abesos también los lastimo mordiéndolos. Sí, soy como, soy muy tano. No tengo término medio con ellos. O me los como de eso o cobran o los reto. Aparte les abro así, como habla Benito Sifaratti, te diría. Muy cerquita a la cara. Y me enojo cuando me enojo, hasta Bani se asusta. Que cree que los voy a matar y no, no los voy a matar. Soy muy temperamental, soy muy básico. ¿Y cómo serías, como tu papá o como tu mamá, a la hora de estimularlos o no en cuanto a una carrera artística? Sí, desgraciadamente a la gorda. Me parezco mucho a la vieja. ¿No te gustaría? No, no, bueno, ella era más brava porque estaba solita, digamos, ¿no? Para criarnos, porque se separaron, digo, se separaron desde que yo tenía seis años. Mamá era más brava, era de armas tomar. En cambio yo no, no tanto. Yo por suerte pulí esa parte, la pulí. Yo siento que en algunas cosas pude desarrollarme. ¿Sin necesidad de hacer mucho diván, mucha terapia o sí? No, 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 esto no es algo que traté con mi terapeuta, pobrecita, porque no tenía hijos cuando hice terapia. La terapia la arranqué porque entré a tachar mucha gente de la agenda y lo bien que me hizo. ¿Y los 40 cómo te encontraron? Muy bien. ¿Con crisis? No, 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 yo no reñigo de lo que nos está pasando en el país. Entonces eso me afecta más que lo personal. En lo personal hay, creo que cosas que puedo solucionar yo y cosas que puedo dejar a libre abedrío que la vida me lo solucione o no. Pero esto cuando uno no sabe qué hacer con lo que está pasando en nuestro país, con los temas sociales y económicos, que uno no sabe, no sabe y en realidad no puede hacer nada, solamente dar una opinión. Entonces eso sí me angustia bastante, ¿no? Porque tenemos un país muy rico. Marcelo Reyn, mi representante, siempre decía que la Argentina se vaciaba de día y se llenaba solita de noche. Y es verdad, tenemos un país maravilloso. Tenemos turismo, tenemos los platos que se te ocurran. ¿Y cuando estás en Córdoba sentís que estás en otro país? ¿Te sentís en otra realidad totalmente distinta a lo que es este loquero de Buenos Aires? No, siempre, bueno, digamos, uno no se entera tan rápidamente de las noticias, eso es bueno, es sano. Pero a la vez el coletazo de lo que pasa en Buenos Aires, que es donde tiene la oficina nuestro señor Jesucristo, sí, afecta obviamente. Pero bueno, allá hay otros tiempos, allá la siesta existe, pero es la Argentina, ¿no es? No es que te vas a, no sé, Salta, que por ahí cambia bastante, ¿no? La cultura, ojujuy. Córdoba tiene una ciudad muy potente, que es la ciudad de Córdoba. Es una de las primeras ciudades después de Buenos Aires, Rosario, ¿viste? Que se pelean los rosarinos con los cordobeses, a ver quiénes son más inteligentes. Y son más inteligentes los cordobeses porque llegamos los de la capital. Entonces, este, la gente es como, es como la ciudad, digamos. Pero bueno, el aire, la vista que tenés en un lugar así, donde la sierra y la naturaleza le pones el pecho, es otra cosa. Uno es más rústico ahí, es más un lugar para mí. Decime, Damián, ¿cómo te paras vos frente a la profesión? ¿Esperás que te llamen y te ofrezcan algo que te pueda llegar a interesar? ¿O te gusta ser un generador de ideas y de propuestas? ¿Hacia el futuro te ves en dirección, en producción, o siempre en tu rol de actor como hasta ahora? ¿Qué imaginas? Bueno, yo creo que en un futuro lejano, dirigir teatro me gustaría, o ser coach de algunos actores jóvenes, poderles ayudar un poco en lo que es la televisión, que es un poquito más cruel que el teatro en cuestión de tiempos, ¿no? Me gustaría ser coach de chicos que realmente vea que tienen talento y apuntalarlos y abrazarlos cuando necesiten. Como ese grupito de alumnos que les enseñabas música en B&B, ¿no? Claro, claro. Esa cosa docente. Bueno, Cris Morena genera ese laburo, digamos, hay coach. Nosotros teníamos a Damián Canducci, muy buen actor, que además es muy buen coach, y un montón de otros programas que hace Cris tienen coach para los actores, porque tiene mucho adolescente. Entonces, para que no se vaya de la línea que está trabajando, lo sostienen muy bien. Es un rubro que se usa en cine, ¿no? Se usa en cine. Algunos actores, otros, digamos, se usan cine en otros países donde lo pueden pagar. Pero acá está el tema del coach. Yo creo que a futuro eso va a existir. Eso podría estar en tu vida. Sí, sí. También muchísimas gracias por haber venido a esta cita, por haberte conocido un poco más. En profundidad tenemos regalitos para vos. Ay, bueno, muy bien. Susana Nodera, de El Spa Belgrano, te manda una cremita para tu cara. Hermosa va a venir. Y la gente de Café Cabrales, para que compartas en familia en Córdoba, en Villa Yardino, té, café, hierba, todos los productos de Cabrales para vos. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a disfrutar de un buen té mientras me hago... Mirás el paisaje. Yo me hago un baño de crema de estos en la cara. Estás muy bien, todo junto. De una luz, en la dermis. Gracias, Damián. Y gracias a ustedes también. Besito por haber compartido esta cita con nosotros por metro. Esta noche tengo una cita con un hombre que nació el 12 de junio del 68, en el barrio de Caballito, en la capital federal. Es de Géminis. Tiene dos hijos, uno de dos años, otro de siete, sus dos grandes amores, pero también tiene otro gran amor, su mujer, Vanina, bailarina de tango. Él es hincha de River, colecciona cosas antiguas y tiene un lugar en el mundo, que es en Córdoba. Muy poco tiempo, en poco tiempo se va a ir a vivir ahí. Va a dejar la capital, el ruido, el caos, y se va a ir a su lugar tan pacífico. Estamos construyendo todavía. Te traje, son un poco más rígidas, soy bastante flexible en la vida. No creo que esto es así siempre, ¿no? Siempre trato de darle alguna otra posibilidad. O sea que no tuviste que hacer una composición demasiado compleja del personaje, porque tenía mucho de voz. Este es el que más fácil me salió. Me sorprendiste cantando. ¿En serio? Sí. Gracias. Cantás muy bien, ¿eh? No conocía esa dote. No, bueno, lleva tiempo, sobre todo dejar de fumar para empezar a cantar. Y bailaste también. Bailé, sí. En B&B. Pero no soy bailarín, porque no puedo decir que soy bailarín. Para eso está tu señora. Exactamente. Ella te marcaba unos pasitos. Me estuvo ayudando en algunas coreografías, sí. Bueno, justamente en esa historia estabas enamorado de una bailarina. Así es. Que también tenía que ver con tu vida. Ajá. Y que era bastante diferente a mí, digamos, diametralmente opuesto. Y lo es, además. Romina es una chica muy... Mucho más formal. No, muy pulcra en su manera de vivir. Es muy organizada. Si algún horario se le complicó, ya se deprime. Vos sabés que las madres somos muy organizadas, porque si no es imposible. Eso no es el caso de Vanina, tampoco. No, no la critiques. Es un poco más organizada que yo, pero... No, somos bastante eclécticos en ese sentido. ¿Y cómo es esta vida de ir y venir? Capital a Córdoba, Córdoba capital. Tener una parte de la vida en Villa Yardino, otra parte en Villa Urquiza. Cuesta. A la hora de tener la familia allá y uno estar acá trabajando, cuesta. Sonidos de allá de Córdoba. Exactamente. Mira, está el pajarito. Me gusta más ese que el otro, que lo golpes. Estamos creciendo. Es la ciudad. Exactamente. Que no para de crecer y crecer y crecer. Bueno, estamos con Damián de Santos, por si no se dieron cuenta. ¿Cómo estás? Se sacó la barba, pero lo pueden reconocer, ¿no? Me dejé un poquito de sombra como para dejar vestigios del personaje anterior. El personaje ese de rockero bohemio ya... ¿Vos tenés un poco de ese personaje, o no? Yo creo que todos tenemos un poquito de todo. Lo que pasa es que, bueno, por ahí uno en algún momento de la vida descubre que en algo se siente más cómodo y ya se pone el mote uno mismo. Yo soy bastante, bastante diferente a algunas personas que... Pero, bueno, uno va a cortar la distancia. Lo que estamos haciendo es lentamente ir probando cómo se siente uno allá, porque hacer un cambio tan brusco... Es una decisión, ¿no? Más para nosotros que para los chicos. Como son todavía muy chiquititos, ellos se adaptan fácilmente. Igual Joaquín, el de 7, ya quiere irse a vivir aquí. Ahora, lo que decide es el colegio de los chicos siempre. Absolutamente. ¿Y cómo organizan eso? Estamos viendo si va a ser a fin de año o si va a ser el año que viene. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaste a Villa Yardino en Córdoba? Y cómo dijiste, este es el lugar donde quiero por lo menos empezar a tener algo, ¿no? Una casa, una posada, venir a vivir más adelante. Nosotros enganchamos.